... Ya es que, ya no se presentáis... No se muy bien, ya lo veré. Pero lo grafico... Y el divertido lo habéis puesto en un lado. Yo lo que quiero es divertido, porque es divertido por esto y por esto. El logo siempre es ponerlo más pequeño, no tan grande. Y esos logos igual, son demasiado grandes. Y luego explicáis algo. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Vale chicos, ¿me escucháis? Nuestro juego se llama País, País, Queremos Guerrero. Es de Rumanía, el nombre original es Taratara. B-I-N-O-S-T-A-S-I. Pues si queréis saberlo. Se consiste en dos equipos, uno frente a otro. Cogidos de las manos. Un equipo dice País, País, Queremos Guerrero. Nosotros responde a quien queréis. Y decimos el nombre de uno del equipo contrario, por ejemplo, Dani. Y cogidos de las manos, Dani tiene que intentar traspasar un enlace de entre uno de ellos. Si lo traspasa, uno de nosotros se va a su equipo. Si no lo consigue traspasar, Dani se queda en ese equipo. Ah, pero ya está de morrer, está de morrer. Como norma, no se puede golpear, no se puede rodear la cadena. Hay que atravesarla. No se puede golpear, no se puede rodear la cadena y hay que nombrar a todos. No vale nombrar a todos. Hay que pasar por debajo de... Hay que pasar en los enlaces. ¿Vale? Vamos a hacer dos grupos. El grupo uno se va con Blanca, el grupo dos se va con Paula. Vamos a hacer los mismos que estábamos y antes. Los que eran con Paula, los que eran pantalones al principio con Blanca. Con Blanca, con Paula, no era Samuel, con Blanca. Gracias. 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 Uff. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Гracias! ¡Gracias! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!